Como yo suelo decir que los pueblos no están enteramente formados hasta que no poseen un idioma propio. El nuestro, como sabemos, es un idioma antiquísimo, como es realmente el origen de nuestro pueblo. Porque el idioma es esa capacidad poética de nominar las cosas y las sensaciones con nombres propios y pues crear todos los mecanismos gramaticales para el uso de esa lengua. En eso, en nuestro euskera, pues se da con una antigüedad tremenda y por lo tanto un interés etnológico estupendo. Pero en el caso nuestro ha sucedido una cosa increíble y es que, además de la euskera, no hemos heredado lo que, paralelamente a esa capacidad de creación que es un idioma poética, pues no hemos heredado otros elementos culturales que en otros pueblos suelen aparecer. No habíamos heredado aquello que paralelamente parece que tenemos que recibir con la lengua, que es una iconografía, es decir, unas imágenes. Y entonces, no sé, yo llegué a la conclusión de que éramos un pueblo mucho más dotado para la palabra que para la imagen. Cayó en mis manos el libro de Balandiarán, Diccionario de Mitología Vasca, y entonces se me ocurrió pasar a imágenes todos aquellos relatos que Balandiarán había recogido sobre la mitología nuestra. Yo he pensado, por este pecado mortal de no saber el euskera, que por cierto lo he perdido en el camino, porque yo de pequeño en Bermea hablo de euskera, como todos, claro, pero tantos años hay de exilado y todos esos líos, pues la verdad es que no se pierde. Tampoco hay que echarle toda la culpa a Franco, no hay que echarle toda la culpa a Franco, que las tuvo muchas. Pero yo me asumo una responsabilidad que es verdad, es verdad que podría haber aprendido en algún momento, pero no lo hice. Por otra parte, bueno, pues el que yo no sepa no quiere decir que mi familia no lo sabe, precisamente todos los hijos míos y los nietos saben perfectamente, incluso entre ellos hay unos que son profesores de euskera. Y bueno, pues a mí me encanta, me encanta oírles hablar, porque me parece un idioma precioso. Yo a veces voy incluso a campeonatos de versolarismo sin entender, por oír, y fónicamente es un idioma tremendo. Y bueno, pues yo resuelto así mi problema de conciencia, con esa traducción de lo que era palabra en imagen, y yo animo a que otros hagan algo más que yo.